¡Ja, ja, ja! Muerto uno, bandit peón. Claro que me va a estar ahí picándose. ¡Espera, Askan! ¡Tranquilo, tranquilo! Me meto en B, eh. Me meto en B. En tres. Detrás de la bomba el Capcan, detrás de la bomba. Dos, uno, voy para allá. A ver. ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! Capcan en... ¡Dropea, Adre! ¡Dropeate, dropeate y planta, dropeate! ¿Estás malo? ¡Estoy relojando! ¡Tienes un C4, tienes un C4! ¡Ok! ¡Ah! 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 Ah, no sé, ahí está muerto! ¡Ah! 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 ¡Ah-Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-yet! ¡Ahbold... ¿Trevor? Dos padres. ¡Oh, wow! ¿Qué están haciendo aquí? Sí, ¿qué están haciendo aquí? Ok, estoy de vuelta. Tanto que ya va a entrar. ¡Estoy muerto! Me britchan cuando dice este video. No, no mira el cifro. Me la mete. David? ¿Qué? ¿Estás con alguien en casa? ¿Qué? ¿Por? Dices que te la mete. ¡No! ¡Ah! Pues está muerta. Se le dio buenísimo, tío. Mi cara ya mazo. Se tiene que servir ya eso. ¿El qué? Mi cara ya mazo. ¿Ya con eso? Hostia, bueno, sí. En la página de Ubisoft. Mario. ¿Cómo cambiaste el nombre de eso? ¿Es en la página de Ubisoft? En el propio Play también puedes. Con la app del móvil. Con la app del móvil. Tío, vaya spot más cerdo, tronco. Pues como tú. Mira el cambio de color que tengo. Es que me hago que flipas. Y también en el cu... Sí, te agradezco. A tope, jefe de equipo. Uh, qué alto sonó ese bit, ¿no? Bueno, ese brazo... Eh, no. Ese es el izquierdo. El derecho lo tengo más desarrollado. Obviamente. Cuando quito la habilidad deja de recargar. Queda ahí. Un agente aliado en pie. Queda un enemigo. Opinix. ... La empezadnín. ¡Batina! Casi me hago el puto base En el spot Me puse nervioso David, si te rompes Tienes mucho que aprender Pero mucho que aprender Todavía Está sin balas No has recargado Te tengo contado ¿Quieres castle o quieres mute? Que no se es lo que es Prefiero castle Go castle, go castle Ha entrado a Aqua No tiene Sedax El Sedax va por el pasillo Vale, vale Pero otro por el otro lado Por el otro lado Miguel Buena info, tío A ver Venía bajar por la hierba Que acaba de pasar Mira, 400 puntos en pantalla 430 puntos en pantalla 444 puntos en pantalla 490 puntos en pantalla Y se me ha cortado Juegos Juegos Lo correcto La fiesta del Tartu No se ve, tío Qué lástima Y Pedro, contigo jugaste una semana De locos Todos Piensa que soy Pedro, tío ¿Cómo hablaría Pedro? Con falta de fotografía Hola ¿Qué pasa? Así Claro ¿Cómo vais? Con B Se va para arriba ¿Os imagináis que me hace host? Dos de Limby Se ha acabado ahora el Limby Tiene un tirón Tiene un tirón Tiene un tirón Tiene un tirón Para el lado Sí Tiene un tirón Donde ¡Eh, droneando atrás! ¡No veas como chumas! ¡Eh, uno por atrás! Y ahora anda dando el hangout. Los dos en pasarela. Está detrás de la mesita. ¡Viene, viene, desde que puedas! ¡Ahí está! ¡Me traje el server! ¡Me traje el server! ¡Dios! ¡Go! ¡Vamos! ¡No! ¡Y no había cartas! ¡Estoy haciéndome gratis! Se va a pensar que soy hacker. ¿Cómo llegaste ahí? De aquí, tienes que correr, mirar más o menos. Con pistola. Ah, sí. Es difícil. ¿Todo bien? Un día más en GTA. ¿Qué coño? Eso sí que no me lo esperaba, eh. Vale. 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 1 2 2 3 ¡Suscríbete!